Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Tu me hiciste creer, que tu a mi me querias Pero no era verdad, tu tan solo fingias Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Tu me hiciste creer, que tu a mi me querias Pero no era verdad, tu tan solo fingias Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Y desde Jocuaitique, los hermanos del fin Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Solo queda el dolor y en mi pecho una herida Con tus falsas promesas y tus tiernas mentiras Tu me hiciste sufrir, tu me hiciste llorar Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Jugaste con mi amor, cuando mas te queria Gracias por ver el video